¿Sabías que gracias a nuestra lucha cívica, los cruceños y bolivianos tenemos el 11% de las realidades? Santa Cruz tiene agua, luz, pavimento y caminos. Gracias a nuestra firmeza, logramos recuperar la democracia y las elecciones al cabo. Conseguimos la autonomía y la elección de gobernador. Con un contundente paro indefinido, vencimos al fraude y derrotamos las leyes inconstitucionales del masivo. Hoy, ¿por qué paramos? Paramos por salud. Para mejores hospitales y más médicos. Paramos por educación, para que nuestros hijos puedan estudiar y tener una profesión. Paramos por caminos, para el desarrollo de nuestros pueblos. Paramos para que nuestros bomberos tengan equipamiento. Paramos para tener mejores días, para que no nos las charlen ni nos hagan más fraude. Para eso es el censo, para eso paramos. Para que con el censo planifiquemos nuestro desarrollo y tengamos lo que nos corresponde. En toda nuestra historia, Santa Cruz parando siempre salió ganando. Sigamos haciendo historia. Este lunes y martes, paramos por todos.